Ok, buena tarde. Bueno, en honor al tiempo y premiando a los que llegaron justo, vamos a empezar. Hace ya un mes creo que fue que nos vimos a Prox y empezamos a retomar un poco la charla que habíamos tenido en la inauguración, sobre todo para los médicos que están recién empezando a conocer este tipo de terapéutica, pero que les faltaba un poquito el lenguaje y el enfoque de lo que era el concepto original, que es la homeopatía. Para los que ya conocen con harta experiencia, pues bueno, yo creo que simplemente es como recordar y sobre todo conocer los productos que Escollanos a través de la línea Doctor Rectre ya está introduciendo y cada vez con mayor participación para ayuda de nuestros pacientes. Entonces, como coloqué aquí en el inicio, vamos a recapitular solo conceptos muy breves. Hablamos de la ley de similitud que fue retomada desde Hipócrates, la retomó Hahnemann, que es el padre de la homeopatía. Toda esa investigación es científica en el sentido que fue recopilación de datos muy minuciosos. Se expuso en lo que llamamos las patogenecias homeopáticas, que son los síntomas que vamos a exponer luego con cada uno de los productos y los componentes de sus productos. Eso está en libros que se llaman así, patogenecias homeopáticas. Hay de diferentes autores. Se recopila en otros libros llamados materias médicas homeopáticas, que los invito a que empiecen a revisarlo porque es bien interesante. E incluso, como bien les decía una vez, entre más antiguo sea el libro, mucho más rico en el lenguaje y en la historia, o sea que no pierde ninguna vigencia. El otro concepto que a veces faltaba reconocer o faltaba entender era el concepto de diluciones y dinamizaciones. O sea, no es lo mismo diluir una sustancia, sino dinamizar la que es la agitación, que es algo bien simpático y bien característico y también vale la pena resaltar que en los productos del doctor Requebec se hacen a mano y esa energía manual tiene una importancia enorme en el resultado de los medicamentos, la energía que tienen. Pero como lo anoto acá, es diferente de la D que aparece al frente de cada una de las sustancias vegetales o minerales, que eso se refiere a la dilución animal, como lo expliqué la vez pasada. Uno en nueve sería la D1 y de ahí sucesivamente se sigue diluyendo y dinamizando. Todas estas síntomas se recopilan en lo que se llaman también repertorios homeopáticos, que ya hay varios que son digitales para poder uno hacer el cruce de variables y poder escoger mucho más fácilmente los medicamentos. Y la otra, el otro tema importante que lo menciono aquí, yo creo que se lo voy a dejar solamente como tarea, es la ley de curación de Herring. Recuerden que el doctor Herring, que lo trató la medicina convencional para desprestigiar a la alopatía, se metió a estudiar la homeopatía con el fin de poder tener argumentos para contradecirla y resulta que no solamente se volvió de nuestro bando, por decirlo de alguna manera, sino que desbozó lo que son las llamadas curación de Herring, que rápidamente es que uno se cura de adentro para afuera, de arriba hacia abajo en el sentido desde los síntomas mentales hacia abajo. Y en las enfermedades agudas, en el orden de aparición de los síntomas y cuando son enfermedades crónicas, en el sentido inverso de la aparición de síntomas, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, tener una reacción en la piel después de empezar algún tratamiento homeopático, es en este caso positivo porque está saliendo. Cuando yo estoy mejor del ánimo, mejor de la depresión, de mi energía mental, así todavía los síntomas físicos no se hayan mejorado. Eso es una buena señal y no lo contrario, estar sin ningún dolor, pero con ganas de morirme. Entonces, es importante para que lo tengan en cuenta. Así que les dejo esa tarea, por favor, para que lean la ley de educación de Herring, porque yo creo que es bien importante para que ustedes también puedan hacer el seguimiento a sus pacientes. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué? Se me quedó pegado aquí. Algo me pasó. Perdón, perdón. Ahora sí. Este producto es nuevito en Chile, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Este nombre, colintestón, yo digo que es como el colon con testón, más o menos, para que le tengan la mnemotecnia, pero también ya saben que lo pueden recetar como el número y la letra, ¿no? R de Reykjavik, en este caso sería el R37. Y recordarles que vienen frasco gotero de vidrio ámbar y en este caso es de 50 ml. Los componentes, como vemos, todos están en diluciones relativamente bajas, desde la D4 hasta la D12. Esto quiere decir que son medicamentos con una acción más bien fisiológica, física. Y entremos en materia con cada uno de ellos para, en honor al tiempo, a ver si alcanzamos a recopilarlos todos para que ustedes tengan una orientación y amplíen el abanico terapéutico con cada uno de sus pacientes. Entonces, la alumina o el óxido de aluminio, recuerden, son patogenesias que en este caso van enfocadas hacia los síntomas colónicos, por decirlo de alguna manera. No es que sea lo único que tenga, sino que se seleccionó para este tipo de medicamento. Útil en debilidad parética generalizada o localizada principalmente en los intestinos y la vejiga. Útil en estreñimiento atónico, en donde el intestino parece paralizado o el estreñimiento proctogénico, que la persona no tiene deseo de evacuar o es imposible evacuar aun cuando sienta que tiene materias fecales acumuladas. Dolorosos esfuerzos por defecar con heces secas, duras, en pequeños trozos que pueden estar recubiertos de moco y que requieren gran esfuerzo para su expulsión. Estados crónicos de atonía intestinal, útil en estreñimiento neonatal y senil. Entonces, como ven, un amplio rango de etario para su uso, también durante el embarazo cuando hay este tipo de estreñimiento o con resequedad intensa de la mucosa intestinal. El otro componente, la brionia, útil en inflamaciones progresivas que se traducen en resequedad excesiva de todas las mucosas y en dolores agudos y punzantes. Distensión abdominal con tensión y presión en la región umbilical o asociado a dispepsia. El enfermo, como una característica importante, busca la forma de inmovilizar su vientre. O sea, la brionia es un medicamento que cualquier cosa que te movilice agrava los dolores. Entonces, la persona trata de tener como su vientre quietito. Pues al menor movimiento, incluso con una respiración profunda, puede agravar los dolores. Dolores abdominales agudos que se irradian desde el apéndice. Estreñimiento tenaz con esas duras, secas, oscuras, como quemadas, siempre gruesas. Cólicos localizados en el hipocondrio derecho como consecuencia de afecciones inflamatorias de la vesícula biliar. Entonces, ahí también quiero resaltarles un pequeño detalle. Como ustedes ven, todos estos medicamentos, cuando se agrupan, tienen como un núcleo específico, pero cada uno de ellos puede tener una o dos características que son singulares para cada producto. Eso en homeopatía se llama modalización homeopática. Pero como en medicina no nos han enseñado a preguntar eso o el tiempo no nos da, entonces este tipo de producto que engloba una sintomatología un poco más general nos sirve para apoyar síntomas más globales desde el punto de vista intestinal. El colosintis, el cólicos y calambres abdominales violentos, punzantes, como si el intestino estuviera comprimido entre dos piedras que mejoran por una presión dura. Cólicos periumbilicales y calambres paroxísticos que obligan al enfermo a doblarse en dos y que se agudizan después de una cólera. Cólera es, en este caso homeopático, es cólera de enojo. Después de haber comido cosas indigestas o después de un resfrío y se acompañan de meteorismo que no alivian al paciente y seguidos de evacuaciones frecuentes, acuosas, amarillas o verdosas como el moho. Flatulencia que provoca distensión abdominal dolorosa. Cólicos intestinales que se acompañan de diarreas posprandiales de características disentéricas, especialmente luego de comer frutas. La chesis, que es un medicamento que ya lo hemos mencionado en otros productos, pero que en este caso también tiene una cirugía modalizada hacia la parte abdominal, que es el veneno de la serpiente surrucucú. Abdomen distendido, sensible y doloroso, sobre todo en la región del ciego y del hígado. No se puede soportar el contacto aún con sus vestiduras. Esto es muy característico porque las personas la chesis no toleran las cosas que lo rodean. Entonces el cinturón apretado y es muy característico, sobre todo es un medicamento muy femenino donde no soportan usar bufandas, collares apretados o el cuello muy apretado para que lo tengan en cuenta. Cólicos biliares con sensibilidad en la zona hepática e ictericia, algunas veces acompañados de timpanismo. Cólicos biliares concomitantes con hepatitis tóxica y abscesos hepáticos. Sensibilidad intensa del hipogástrico que está doloroso al tacto. Estreñimiento con deseos urgentes de evacuar y sensación de presión en el recto, especialmente en mujeres que intentan defecar. Licopodium también ya ha mencionado, uno de los medicamentos que se llama policrestos, para que vayan entendiendo esta terminología que tiene una gran sintomatología, no solamente física, sino mental y emocional, pero en este caso, como son diluciones bajas, vamos a enfocar a la parte física. Dolor abdominal que comienza en la derecha para terminar en la izquierda, en el ángulo esplénico del colon que se alivia bruscamente después de la emisión de un gas intestinal. Pesanteza en el epicondrio derecho que imposibilita acostarse sobre ese mismo lado con congestión hepática, hepatomegalia y dolor, con aumento de la sensibilidad en la zona hepática. Cólicos biliares por colelitiasis múltiple y desórdenes colesterólicos acompañados de ictericia. Distensión abdominal dolorosa con ruidos y borborismos tras la acumulación de gases que alivia tras su expulsión. Inapetencia y saciedad precoz. Estreñimiento crónico con tenesmo, heces duras, pequeñas, insuficientes, arenosas, difíciles de expulsar. Este estreñimiento espástico que se acompaña de meteorismo abdominal y flatulencia hipogástrica. Útil también en úlcera aduanal y el reflujo gastrointestinal. El mercurio, que también ya lo hemos mencionado en otros productos, una acción electiva sobre las mucosas, particularmente sobre todas las del tracto digestivo, pero también las vías urinarias y en la faringe. Abdomen doloroso, sensación de magulladura sobre la región del ciego y el colon transverso que empeora a la más leve presión. Distensión abdominal con ardor epigástrico e hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. Colangitis acompañada de desórdenes hepáticos, en hepatitis, espasmos intestinales con deposiciones disentéricas poco abundantes y tenesmo anal. Lanux vómica, otro de los grandes policrestos. Útil en gastralgias y excesiva flatulencia gástrica posprandial, igualmente después de haber comido muy poco. Dolor gastroduodenal que agrava después de cada comida y obliga al enfermo a inclinarse hacia adelante. Pesadez epigástrica con digestión difícil, sensación de carga pesada sobre el estómago que provoca náuseas, vómitos, pirosis, eructos o regurgitaciones una hora después de haber comido. Dolores agudos y punzantes en el hipocondrio derecho con sensación de constricción. Pesadez hepática, hígado duro, sensible, entumecido, flatulencia abdominal y meteorismo. Colitis, síndrome de colon irritable, estreñimiento espástico con tenesmo rectal, estreñimiento neonatal, irritabilidad nerviosa en las personas de vida sedentaria que presentan trastornos gastrointestinales de tendencia espasmódica y que presentan congestión portal. Esto es muy denusvómica, las personas que son muy estresadas, muy trabajóricas y que tienen tendencia a tener procesos gastrointestinales. El plumbum, estreñimiento espástico, espasmos intestinales y obstrucción por atonía intestinal, cólicos intestinales y flatulencia como resultado del estreñimiento y de la disminución de la motilidad intestinal, abdomen contraído y duro como si la pared abdominal estuviera jalada por una cuerda hacia la columna vertebral. Mire lo detallado que es la descripción de todo lo que son las patogenesias homeopáticas. Todo esto es sacado de una recopilación de todos los síntomas al utilizar estas sustancias en los pacientes, en las personas sanas que fueron estudiadas. Dolores abdominales violentos que irradian hacia todo el cuerpo obligando al enfermo a adoptar distintas posiciones y que mejoran por la presión fuerte, estrangulamiento horneario con cólicos. El azufre, otro gran policresto, abdomen caliente, distendido, pesado, doloroso, sensible, con borborismos y eructos fétidos. Emisión de gases ofensivos con olor a huevos podridos que empeoran en la tarde y la noche. Estreñimiento con heces duras fétidas en pequeños trozos insuficientes cada dos o tres días con tenesmo y dolor rectal. Deseo urgente de defecar que no puede efectuar por causa del dolor. Autointoxicación, alternancia con diarrea matutina imperiosa que obliga al enfermo a salir de la cama. Espasmos abdominales en caso de ascaridiasis, cólera infantil, estreñimiento, flatulencia y meteorismo. Entonces, como ven, hay una cantidad de síntomas que incluso parecieran indicar un abdomen agudo. Obviamente, somos médicos y tenemos que valorar al paciente y tener claro cuando un paciente hay que hacer algún estudio y descartar una patología quirúrgica. Pero, por ejemplo, un paciente que esté con una sintomatología tan fuerte como la que hemos expresado, podría ser utilizado este medicamento de manera frecuente. Frecuente es, por ejemplo, cada media hora, cada hora, en caso de que los síntomas sean muy agudos, mientras, por ejemplo, va a ser evaluado en un servicio de urgencia y se le descarta que no tenga una patología quirúrgica. Por favor, eso que quede claro que no se trata, entonces, que ahora nos olvidemos de que hay procesos urgentes como puede ser una colangitis, como puede ser una apendicitis aguda, como puede ser una rotación intestinal, un vólvulus o una obstrucción intestinal secundaria a esto. O sea, esta es la parte interesante, pero mientras tanto, uno puede empezar a ayudar al paciente con este tipo de medicamentos y de pronto podemos encontrar una ayuda mientras el proceso se le resuelve de otra manera o se le descarta una patología quirúrgica. Entonces, por tanto, este colintestón está indicado en el tratamiento de los cólicos abdominales ocasionados por las contracciones espasmódicas de los órganos de la fibra lisa de diversa localización, espasmos intestinales, cólicos apendiculares, cólicos biliares y otras afecciones dolorosas del abdomen, incluyendo los cólicos nefríticos, la dismenorreata, entre otros. El R37 colintestón también indicado en casos de flatulencia, meteorismo, indigestión, estreñimiento, afecciones hepáticas que alteran la digestión. Debido a su opción reguladora del tránsito intestinal, resultan sus aplicaciones en cuadros de estreñimiento espasmódico, atónico o protógeno, colangitis, colesistitis, litiasis biliar, dispepsia, síndrome de colon irritable, úlceres gastroduodenales, infecciones parasitarias por áscar y samibas o nematodos. El R37 colintestón ejerce una acción favorable en condiciones de inapetencia, saciedad precoz y intoxicación por alimentos y tenesmos intestinales o rectales. Aquí está la presentación y el resumen, pero también se puede asociar cuando hay cólicos biliares y hepatopatía, se puede complementar con el epagalén, el R7. En caso de úlcera gástrica, urodenal y gastritis, también se puede complementar con el gastreu R5. También se puede complementar el colintestón con el reno calcine en caso de cólicos nefríticos secundarios, alitiasis renal y en caso de excitación nerviosa, o sea que el paciente esté como muy inquieto con alteración un poquito de su sueño, se puede asociar con el Kieta R14. Así que ya tenemos ustedes una combinación, una sintomatología que yo creo que es muy frecuente ahora con todo el tema de las alergias alimentarias, intolerancias alimentarias que se ven cada vez con más frecuencia. Las preguntas pueden irlas haciendo por escrito en el chat y al final trataremos de responderlas, que se vayan repitiendo, se van seleccionando para el final, para que alcancemos a ver todos los productos y tengan ustedes una mirada un poco más amplia. Seguimos con el R10 Climacteran, Climacteran, Climaterio. Viene en gotero de 50 ml y viene caja ampollas de 12 ml en caja por 10 unidades. Sus componentes, como vemos, van desde la D4 a la D12, ya saben que es una dilución D4, dilución D12 de cada uno de sus componentes. El ácido sulfúrico, entonces uno dice, uy, ácido sulfúrico, semejante veneno, pero estamos hablando de homeopatizado. Útil en los síntomas de oleada, de calor, debilidad, temblores y hemorragias oscuras sin coágulos durante la menopausia. Estas mujeres que a veces tienen este tipo de sangrados. Irregularidad menstrual con metrorragia y sangre oscura fluida. Insomnio antes o después de las menstruaciones. La simisífuga en amenorrea y dismenorrea. Dolores uterinos, dolores espasmódicos del útero como dolores del parto, punzantes a la altura de la cadera, ovulación dolorosa, neuralgias en la región ovárica, principalmente izquierda. Menstruaciones suprimidas o retrasadas por emociones, con frío y fiebre, con corea, histeria o manías. La lachesis, mire que aquí vuelve nuevamente nuestra serpiente surrucucú. En este caso, la lachesis es muy de este tipo de sintomatología. Trastornos de la menopausia, menstruaciones regulares pero muy cortas, poco abundantes, de sangre oscura con coágulos, oleadas del climaterio con calor y sudoraciones calientes seguidas de episodios descalofríos, desfallecimientos con sensibilidad cardíaca durante la menopausia, dolores en la región del ovario izquierdo y amenorrea. La sanguinaria está y evita estas florecitas, trastornos de la menopausia, oleadas de calor con enrojecimientos circunscritos sobre las mejillas, especialmente la derecha, venas temporales distendidas, menopausia, amenorrea y dismenorrea. La sepia, otro medicamento interesante que es la tintura del calamar de la sepia, depresión climatérica, oligomenorrea y amenorrea, menstruaciones retardadas, deficiencia ovárica, esterilidad, ausencia de orgasmo, resequedad vaginal y de la vulva después de las menstruaciones con insomnio, escalofríos y oleadas de calor, oleadas de calor con vértigos, sudores abundantes, agrios, sensación intensa y continua con presión uterina hacia abajo como si toda la pelvis fuera a salir por la vulva o en prolapso uterino. Por tanto, entonces, climacterán R10 está indicado en todo lo que son las alteraciones producidas por la menopausia o el climaterio, los sofocos, el sudor, las menstruaciones irregulares que se dan en esta época. El climacterán R10, indicado principalmente en alteraciones fisiológicas y estados psíquicos y emocionales asociados al climaterio como el caso de los sofocos con hiperhidrosis en el área de la cabeza y el cuello, mareos, parestesias, taquicardias y resequedad vaginal, fatiga mental, insomnio, irritabilidad y nerviosismo. Se puede asociar el climacterán R10 en casos de insuficiencia ovárica y los estados de depresión climatérica, oligomenorrea y amenorrea. Sin embargo, en el caso de otros desórdenes hormonales femeninos, se puede coayuvar o coadministrar con el euglandín FR20. Recordemos aquí a los amigos escollanos que, bueno, los hombres no sufrimos de climaterio, pero esperamos que pronto llegue el euglandín M. Para los hombres que también necesitamos un estimulito ya cuando llegamos a cierta edad. En el caso de otras afecciones ginecológicas agudas como parametritis, perimetritis, salpingitis y ovaritis, se debe considerar la asociación con el anginacito, lo que tenga que ver con inflamación de mucosas. Recordemos que está en ampollas y próximamente vamos a hacer un taller de aplicación de ampollas porque es importante que se puede colocar en la vía segmentometamérica de la zona uterina para apoyar esta sintomatología. Vamos a la anginacito, el R1, que viene, este viene, este viene en combo, gotero de 50 ml, en ampollas de 2 ml y próximamente va a llegar en tabletas de 200 unidades. Recordar que las tabletitas son de almidón de papa, que no tienen lactosa, son de fácil dilución sublingual. Entonces para tener las posibilidades en caso de la gente que no le gusta el sabor al alcohol de las gotas, pero acordémonos que también, vuelvo y les digo, pero es importante entender el juego y ser flexibles en esto, que el hecho de que vengan ampollas no quiere decir que solamente sea inyectable, porque si yo tengo inflamación de mucosas y tengo un bebecito, puedo abrir una ampollita, diluirla en un poquitito de agua y dárselo por boteritas o por cucharitas sublinguales sin ningún problema. La composición, volvemos a entender que vienen desde la D4 hasta la D12 en diferentes diluciones homeopáticas. Apis, que es la abejita, inflamaciones agudas, violentas, que se acompañan de edema rosáceo parcial o general y de dolores punzantes y ardorosos, como producidas por agujas al fuego. Dolores muy agudos, punzantes y ardorosos, terriblemente violentos, que empeoran por el calor y el reposo y mejoran por el frío y el movimiento. Son erráticos y cambian de lugar bruscamente. Ahí se incluye la inflamación faringea, todas las mucosas hiperhénicas, edema en el velo del paladar y la úgula. Inflamación y el edema son manifestaciones claras para Apis. Entonces, imagínense como una hemotecnia cuando lo pica una abeja que se pone rojo, caliente, hinchado y que mejora al ponerle pañitos fríos. La belladona, la bella dama, la tropa belladona, congestión activa con excitación nerviosa y vascular, que genera hiperemia, inflamación también aguda, brusca y violenta, con mucosas resecas y tendencia a resfriarse. Todas las inflamaciones agudas, locales y generalizadas, sobre todo en su comienzo, que se caracterizan por aparición súbita, violenta, las manifestaciones y brusquedad en su desaparición son propias de belladona. La fiebre alta ayuda mucho a la belladona. Calcio en yodato, no yoduro de calcio. Amígdalas hipertróficas y crípticas con adenopatías submactilares, submaxilares, vegetaciones adenoideas, hipertrofia de la glándula tiroides, glándula mamarias y útero. El lepar sulfur, inflamaciones y erupciones con tendencia a la sucuración, hipersensibilidad al frío, al dolor y al contacto, dolores fuera de proporción con la causa que los produce, dolores atroces agudos, punzantes, como provocados por agujas u púas. No soporta el roce en las regiones dolorosas, secreciones y excreciones abundantes, ácidas, fétidas, con olor a queso viejo, supuraciones, otalgias agudas, lancinantes, edema en el labio superior, faringe hiperhémica con dolores punzantes que radia hacia el oído y se agrava al deglutir y al bostezar. Aquí vuelvo a repetir algo que dije la vez pasada. No necesariamente quiere decir que el paciente tenga que tener todos los síntomas que se mencionan, porque aquí están mostrando todas las opciones o todas las modalizaciones, como les decía, la terminología homeopática. Pero si cumple alguno de estos criterios, se aplica la ley de la semejanza y puede ayudar a este producto. El calium bicrómico, un bicromato de potasio, acción profunda sobre las mucosas que producen secreciones adherentes, viscosas, filamentosas, con formación de falsas membranas y ulceraciones, dolores agudos y lancinantes que aparecen y desaparecen bruscamente y se manifiestan en pequeños sitios, inflamaciones locales muy dolorosas. Nuevamente nuestra serpiente, la chesis, su rucucú, mucosas inflamadas, resecas, dolorosas de color rojo, oscuro, afecciones crónicas o agudas con tendencia hemorrágica y estados adinámicos, dolores ardorosos o constrictivos pulsátiles que son más graves a la izquierda y que se agravan por el calor. La germandrina marítima, el marum verum, garganta adolorida que provoca disfagia, secreciones mucosas e inflamación de las mucosas oculares del oído medio del espacio retronasal y de la laringe, catarros crónicos del espacio retronasal y pólipos del espacio también retronasal, vegetaciones adenoideas. El mercurio nuevamente, acción profunda sobre todas las mucosas, nasofaringe, rectales, vías urinarias y los genitales, ulceraciones ardorosas y secreciones viscosas y corrosivas, ulceraciones con tendencia necrótica, faringe hiperémica y dematosa que provoca disnea, dolores ardorosos en la faringe y el esófago que se agravan por la más leve presión externa y también con deglución dolorosa. La fitolaca o el ombú, acción electiva sobre las mucosas de la faringe, las glándulas mamarias, los ganglios, los músculos, el periósteo y los huesos, faringe seca y dolorosa, pilares congestionados de coloración roja oscura, amígdalas hipertróficas, úvula crecida y edematosa, deglución dolorosa nuevamente. Por tanto, entonces, el R1 anginacid está indicado todas las inflamaciones agudas y crónicas, en especial aquellas que se manifiestan de manera violenta, con dolores agudos y supuración. El R1 anginacid también es especialmente eficaz en el tratamiento de afecciones inflamatorias del espacio retronasal, como amígdalitis, hipertrofia crónica de las amígdalas, vegetaciones adenoideas, catarros de las mucosas del espacio retronasal o el linfatismo en niños, que tienden a tener mucha congestión linfática. El R1 anginacid es un valioso medicamento auxiliar en casos de patologías inflamatorias que cursan de manera violenta, como en el caso de infecciones bacteriológicas agudas y crónicas, otitis media, conjuntivitis, parotiditis, colesistitis, poliartritis aguda, ovaritis, anexitis, parametritis, nefritis, inflamaciones del terreno odontológico, inflamaciones supurativas como obsesos, flemones, forunculusis, carbunco y otras. Entonces, como ven, todo lo que conocemos como inflamación de mucosas agudas y en algunos casos, como ustedes ven, y uno como médico lo podrá pensar, oye, pero esto es un proceso bacteriológico, necesitamos antibiótico. Recuerden que la homeopatía trabaja la modalidad o los síntomas que tiene el paciente. No actúa sobre estreptococos, sobre Echerichia coli, no actúa sobre una batería o un patógeno específico, sino sobre la expresión sintomática del paciente ante una bacteria que está cumpliendo simplemente una función de estimular el sistema. Entonces, muchas veces se lleva uno la sorpresa que empieza uno a manejarlo con productos homeopáticos y mejora la sintomatología, mejora la fiebre, mejora la inflamación, mejora la supuesta amigdalitis o la supuesta infección y a lo mejor nos obviamos el antibiótico. Obviamente que eso requiere el criterio médico y la evaluación y el seguimiento del paciente para poder tomar esa decisión si lo requiere o no lo requiere. Por tanto, inflamaciones agudas y crónicas, amigdalitis, escarlatina, otitis media, inflamaciones de las glándulas linfáticas y todas las que a ustedes se les ocurra según lo que hemos mencionado anteriormente. Se pueden indicar otros medicamentos asociados a la angina, así como el caso de resfríos o infecciones gripales, el grifectán, que es el R6. En caso de sinusitis y rinitis, se puede indicar como apoyo el rino pulsant R49. Si hay cistitis y pielitis, se puede asociar el cistofilin R18. Y en caso de nefri y nefri, se puede indicar en este caso asociado al reno calcín R27. Entonces uno va jugando con la sintomatología y la clínica del paciente y puede empezar a observarlo. Y yo creo que en 24, 48, 72 horas ya puede uno decidir si de verdad a lo mejor necesita otro medicamento o requiere otro tipo de análisis o intervenciones. El que mencionamos anteriormente, el R6, el grifectán, gotero de 50 ml. Los medicamentos, los compuestos que tenemos en dosis, dinamizaciones, diluciones bajas. Tenemos el acónitum, procesos gripales y refríos, tratornos agudos que aparecen tras haberse expuesto al frío seco. Estos son todos que alguien se enfría y empieza con una sintomatología muy violenta. Esto es muy diacónito. En forma de viento o corriente de aire o cambios bruscos de temperatura, especialmente estando transpirado, cabeza ardorosa, pesada, con batimientos y vértigos al levantarse. Neuralgias en la cara con dolores agudos, agotantes y entorpecimiento que se agrava después de un enfriamiento. Conjuntivitis aguda con enrojecimiento, fotofobia y lagrimeo. Otalgia brusca después de un enfriamiento intempestivo. Hipersensibilidad al menor ruido, dolor laringeo, afonía o ronquera, tos seca, grupal después de exponerse a un viento frío. Dolores intercostales agravados al respirar, tos y dolores que se acompañan de una opresión intensa y ansiedad con temor a morir, agitación y fiebre. Esto es una sintomatología muy específica de este producto acónito. Inicio súbito tras enfriamiento y una sensación de que me voy a morir. O sea, tengo algo grave, me voy a morir y a veces se puede acompañar con lo que conocemos como un ataque de pánico. Baptisia o índigo silvestre, estados infecciosos o febriles que aparecen bruscamente y evolucionan también rápidamente. Faringe hiperémica con olor pútrido, únicamente puede deglutir líquidos. Fiebre elevada acompañada de escalofríos y estado adinámico. Sensación generalizada de magullamiento y de cansancio en los músculos que están dolorosos y no pueden soportar la menor presión. Dolor en la región del sacro. Entonces ya ustedes pueden ir pensando en todas estas sintomatologías de una gripe común que le duele en el cuerpo. La influenza que también da con mucho dolor corporal generalizado. La orión, que ya también la habíamos mencionado, inflamaciones agudas con resequiedad de las mucosas y dolores agudos, punzantes. Que mejoran por la presión y el reposo y que se agravan por el movimiento. Recuerden que la orión ya necesita estar quietito. Cefalalgia occipital congestiva con sensación de que el cerebro se va a estallar. Exasperación por el menor movimiento. Incluso de los globos oculares, de la respiración, la tos, un estornudo o un cambio postural. Tos seca, dolorosa, que mejora por el reposo. Fiebre persistente de evolución lenta. La cánfora o el alcanfor tiene una acción analéptica, postración brusca y completa con enfriamiento de todo el cuerpo, estado de colapso, sensibilidad intensa al aire frío, rinitis violenta, con sensación de que el aire respirado por la nariz es helado, tos seca, desgarradora, estertorosa, respiración abdominal, enfriamiento de las extremidades y postración o en pacientes que tienen neumonía. El causticum, afonía que se agrava por la mañana, la típica tos de perro, que se ponen así como muy roncos después de exponerse al frío seco, dolor e hipersensibilidad en la laringea y en la tráquea, peor al toser, dolor preso en el pecho que agrava al sonarse y por la tos, tos seca con sensación como si todo estuviera en carne viva en el pecho, que es paroxística, que mejora al tomar agua fría, tos constante, ronca, hueca, atormentadora, violenta, que lo perturba mucho al paciente y lo agota, espectoración difícil, mucosa, filamentosa, que debe tragar, disnea durante la inspiración, con tos durante la expiración, sensación como si no pudiera toserlo bastante fuerte como para espectorar, dolor básico al toser e inspirar profundamente catarros bronquiales, mucosidades de las vías respiratorias. Entonces ya ustedes pueden ir viendo, miren la cantidad de sintomatología que a veces el paciente de manera espontánea se lo expresa a uno en su terminología, pero que nosotros en la medicina convencional como que no sabemos mucho qué hacer, salvo darle algún jarabe para la tos y nada más. El eucalipto, de manejo y casero, influenza y catarros gripales, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis, tos productiva, expectoración profusa, feda, purulenta, enfermedad de febriles que cursan con catarros o adenopatía cervicales, bronquitis o aguda, influenza intestinal con sensación de ardor en el estómago y el abdomen, dolor en el recto y diarrea violenta y dolorosa. El eufatorium perfuliatum, gripe con sensación de quebrantamiento con dolores óseos intensos. Bueno, en Colombia había una famosa gripe quiebra huesos. Aquí sería como una influenza severa con que te duele hasta el pelo, literalmente. Como si los huesos estuvieran rotos, tos seca, dolorosa, que agrava estando acostado sobre la espalda y mejora colocándose las rodillas en la cama con la cabeza en la almohada. Dolores intercostales producidos por la tos que empeoran con la inspiración profunda y estados gripales con fiebres intermitentes. También tiene ferrum fosfórico en estado de inflamatorios agudos con congestión local y tendencia a las hemorragias que provocan dolores violentos agudos por excesos con congestión o inflamación local. Fiebre y cefalea congestiva, rubefacción facial y batimientos que se agravan particularmente por el ruido por las sacudidas, por la tos y que mejoran por el reposo. Ojos irritados, inflamados, con dolores vivos y ardorosos, lagrimeo y fotofobia. Secreción nasal profusa y abundante, catarro nasal con epistaxis, neuralgia supraorbitaria derecha, tos seca, espasmódica, muy dolorosa con dolores punzantes en el pecho, tos que se agrava por el aire frío y por estar acostado, espectoración amarillenta o estrellada de sangre, afecciones catarrales como bronquitis, bronconeumonia aguda, catarros de las vías respiratorias superiores, otitis media y otitis aguda. El gelsemium, cefalea con sensación de pesante general y acompañada con coriza aguda, fiebres intermitentes y gripe, bronquitis y gripe durante el tiempo seco, cara congestionada, roja, caliente con expresión de embrutecimiento, inflamación y parecia faríngea con dificultad para deglutir y dolor de la parte superior del externo cleidomastoideo. La sabadilla, acción sobre las mucosas de la nariz y de la garganta, angina que evoluciona de izquierda a derecha, sensación de cuerpo extraño en la garganta con deglución en vacío muy dolorosa que mejora por las bebidas calientes, estornudos con paroxismos espasmódicos acompañados de lagrimeo profuso y de rinitis acuosa abundante, prurito particular en la bóveda palatina obligando al enfermo a pegar la lengua al paladar para evitar la crisis, fiebre con escalofríos constantes y ausencia de sed, rinorrea y dolor en mi cráneo derecho. Por tanto, pues, todo lo que es infecciones gripales y catarrales con toda la sintomatología de una gripe está indicado en todos los catarros de las vías respiratorias superiores, incluyendo la gripe común, la influenza, todos los cuadros catarrales que cursen con fiebre o sin fiebre que se acompañan de dolores neurálgicos, cefaleas, dolores óseos o dolores musculares que presentan de manera repentina y que peoran con el movimiento. Esos son grandes indicadores del grifectan R6. Se puede asociar, obviamente, en caso de inflamaciones agudas con el anginaxid de manera alternativa, inclusive lo puede uno hacer como un momento uno, un momento otro, cada 15 minutos, cada media hora, depende de lo agudo del cuadro. Y si tiene rinitis, complementa bien con el Rhinopulsan R49. ¿Cómo vamos? Recuerden que al final pueden hacer o vayan dejando las preguntas, cualquier duda, si se las podemos resolver con mucho gusto y si no, las pasamos a Alemania para que nos colaboren. Y al final, sorteo para los que están participando de la charla, así que importante que estén hasta el final. Seguimos con el R7, EPA Galen, tremendo producto, lo tenemos en gotas y en tabletas y también en ampollas. Así que tenemos todas las opciones para trabajar este producto. Los componentes también en diluciones bajas, recuerden, diluciones bajas son efecto a nivel físico. El cardomariano, que muchos lo conocen ya, estímulo de las funciones hepáticas y biliares en trastornos hepáticos como hepatomegal y hepatitis crónica, hepatitis viral y hepatocolangitis. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen una hepatitis o un problema hepático que no le vamos a dar gotas con alcohol, aunque el contenido es muy bajo, tenemos la opción de las tabletitas o la opción de las ampollas que pueden ser para uso vía oral, si las queremos usar vía oral, pero más importante, para usarla en vía segmento metamérica en la zona hepática, que ya próximamente tendremos un taller para que vamos aprendiendo y veamos todas las posibilidades terapéuticas con esta gran herramienta que nos da la homeopatía en ampollas, con toda la preparación de la farmacopea olemana, con toda la calidad que tienen. Náuseas que aparecen cuando se palpa la región hepática o la región hipigástrica, dolor tirante del hipocondrio derecho que se agrava la presión, hígado doloroso, algunas veces solamente el lóbulo izquierdo, afecciones hepatobiliares como hepatitis aguda, colesistitis, colelitiasis, cólico biliario frecuente y doloroso, ictericia, vómito biliario, distensión abdominal con extrañimiento, heces negras, duras, en pequeños trozos difíciles de escultar, hemorroides con ardor, prurito y hemorragias. El chalidonium, afecciones hepáticas que se acompañan de un dolor constante en la región hepática y en el ángulo inferior del homoplato derecho, sensibilidad aumentada en la región hepática, hepatomegalia vertical, distensión abdominal con sensación de presión en la región hepática, no puede tolerar vestidos apretados, sensación de constricción como si una venda apretara alrededor de la parte superior del vientre, efecto colagogo en caso de cólicos biliares y colangitis, estreñimiento, dispepsia e ictericia. Esas duras, amarillas, livianas o decoloradas. La china o la quina, meteorismo abdominal, cólicos flatulentos que se repiten periódicamente después de haber comido durante la noche y que mejoran al doblarse en dos. Guerrea posprandear sin dolor acompañada de meteorismo y seguida de gran debilidad, evacuaciones abundantes pero lientéricas, afecciones orgánicas y funcionales del hígado como hepatomegalia y sensibilidad en la zona hepática, hepatitis tóxica, ictericia y sabor amargo en la boca. Alteraciones biliares como colangitis y colelitiasis, flatulencia y cólicos biliares agudos, inapetencia, todo le disgusta, incluso el pan, los alimentos le parecen muy amargos o salados. El cholesterinum, trastornos hepáticos crónicos con hipercolesterolemia, hígado sensible, doloroso, hepatomegalia, insuficiencia hepática, digestión difícil con pesantez y cefalalgia, tendencia al estreñimiento, tendencia a la hipertensión arterial, colelitiasis y tendencia a la formación de cálculos biliares, en este caso de colesterol. El colosintis, cólicos hepáticos y abdominales acompañados de meteorismo, dolores abdominales punzantes o espasmódicos que se presentan cada vez que se toman alimentos o si quieren bebidas, abdomen muy distendido y doloroso, dolores periomilicales paroxísticos que obligan al enfermo a hablarse en dos después de una cólera de haber comido cosas indigestas o después de un rasfrío acompañado de expulsión de gases que no mejoran al paciente y seguidos de diarreas frecuentes, colangitis, colesistitis y colicobiliares. Nuevamente, licopodium, otro gran policresto, hepatopatías en general, hepatomegalia, sensibilidad en la zona hepática, dolor en el hipocondrio derecho, pesanteza en el hipocondrio derecho que impide acostarse sobre ese mismo lado, litiasis biliar colesterol y pericia, estreñimiento crónico con tenesmo y deseos ineficaces de evacuar, heces duras, difíciles de expulsar, alteraciones digestivas tras la ingestión de ostiones, hambre voraz que se satisface precozmente, sensación de plenitud, inapetencia, meteorismo y distensión abdominal con ruidos y borbolismos que alivia tras la expulsión del gas, flatulencia hipogástrica, dolor abdominal derecho que se irradia al ángulo esplénico del colon, dispepsia, colangitis, colesistitis, es un medicamento de estímulo en caso de insuficiencia hepática y enfermedades dermatológicas relacionadas como la psoriasis y los eczemas, congestión portal y hemorroides. La nux vómica, otro gran public resto, dolores agudos y punzantes en el hipocondrio derecho con hígado duro, entomecido, sensible, con ictericia, estreñimiento y hemorroides, irritabilidad nerviosa en las personas de vida sedentaria presentando trastornos gastrointestinales espasmódicos que se acompañan de congestión portal, mal sabor de la boca, náuseas matutinas, digestión difícil especialmente tras el abuso de café, tabaco, alcohol o excesos alimenticios, alteraciones gástricas e intestinales, distensión y sensibilidad gástrica y abdominal, sensación de carga pesada sobre el estómago que se agrava una hora después de haber comido con pirosis, eructos y regurgitaciones, flatulencia abdominal que obliga al enfermo a desabrochar sus vestidos y alivia si descansa tranquilo y sentado, sensación de mejoría al vomitar, afecciones hepatobiliares diversas, tras excesos alimenticios como los que pudieron haber sucedido ahora pos fiestas patrias y ahora se viene la navidad como inapetencia, bulimia, intoxicaciones alimentarias, congestión hepática, intoxicación alcohólica, dispepsia, estreñimiento, alternando con diarrea y flatulencia, o sea, estos cibaritas que además toman alcohol y una comida bien copiosa y después les toca ir a vomitar para aliviar su sintomatología, aquí el epagalén, la nuxbómica que está contenida en el epagalén le puede ayudar bastante, ahora no quiere decir que entonces ahora vamos a excedernos, todo tiene que ser con su medida, pero como hay pacientes que son un poquito desordenados con el alcohol y la comida, pues a veces puede ayudarles para mejorar esta sintomatología. Indicaciones del epagalén R7 de desordes orgánicos y funcionales del hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares y es un medicamento de apoyo en caso de hepatitis. El R7 de epagalén indicado en el tratamiento de todas las alteraciones funcionales y estructurales del hígado y la vesícula biliar como hepatitis aguda y crónica con langitis, colesistitis, cólicos biliares, hiptericia obstructiva, hipercolesterolemia y litiasis biliar colesterólica, congestión hepática, lesiones hepáticas, cirrosis hepática, hepatomegalia y otras enfermedades asociadas a disfunciones del metabolismo hepático tales como la anorexia, la inapetencia, bulimia, dispepsia, meteorismo, intoxicación alimentaria, intoxicación alcohólica, enfermedades dermatológicas, hemorroides y otras. Les insisto, hay que descartar obviamente las patologías quirúrgicas. Una colangitis aguda es quirúrgica, una obstrucción biliar aguda es quirúrgica con un paciente obstruido. pero lo pueden ayudar al paciente mientras se define la situación si es que requiere cirugía o no. asociaciones. El epagalene reciente se puede asociar con gastreu R5 en el caso de afecciones estomacales intestinales. Entonces va muy bien con estos pacientes que tienen gastritis o reflujo gastroesofágico tras un estímulo de la función de detoxicación hepática incluyendo úlceras gastroenales, bulimia y otras. También el angina cit favorece el tratamiento de todo lo que es procesos de inflamación de mucosas con la angitis colesistitis y lictia similiar en sus estadios agudos. Vamos a quedarnos quietos aquí con el R14 así que vamos a respirar un poquito si quieres se paran un minutito se estiran vamos a estirarnos un poco para relajarnos yo creo que vamos bien de tiempo tenemos más o menos una hora ya yo creo que hemos avanzado cuatro o cinco medicamentos perfecto así que pueden pararse tomar un vasito con agua tomarse un cafecito relajarse pararse estirarse respirar piensen en las preguntas si tienen inquietudes y bueno así que yo también tomaré un poquito de agua la idea es tratar de tener una mirada general de todos los medicamentos de los productos que tenemos del doctor Requebe acá en Chile para que todos los médicos tengamos más opciones terapéuticas con nuestros pacientes como ven tenemos opciones desde lo que es la parte respiratoria alta mucosas gastrointestinal hepatobiliar y la vez pasada mencionamos lo que es la parte renal y urinaria ya también mencionamos un poco la parte de sintomatología hormonal climatérica pero también hablamos la vez pasada de leuglandinefe que ayuda a regular todas las funciones del eje endocrino en la mujer ok muy bien sigamos para que no se nos no se nos canse ni no alargar tanto la noche el R14 quieta este viene en gotero de 50 ml en tabletas por 200 unidades recuerden que son tabletas pequeñitas que se diluyen fácilmente que no tienen lactosa y también viene en ampollas de 2 ml encaja por 10 unidades aquí vemos los componentes también diluciones bajas acuérdense que la D quiere decir dilución decimal a la D6 que se ha diluido 6 veces consecutivas 1 en 9 1 en 9 y así sucesivamente con la dinamización y la sucusión manual que hacen en doctor la avena sativa coadyuvante en agotamiento nervioso con dificultad para pensar trabajar o fijar su atención cuánto no estamos así a veces que estamos como debilidad nerviosa generalizada e insomnio tendencia a la tristeza y a la melancolía cefalea con sensación de ardor en el vértice de la cabeza que se extiende a la nuca y a lo largo de la columna vertebral con irritabilidad postración nerviosa e insomnio su empleo evita el uso y abuso de soporíferos chamomilla irritabilidad nerviosa con hipersensibilidad al dolor y que se acompaña de agitación y llanto la chamomilla es muy útil en los niños que tienen estos cuadros agudos que el niño llora y llora y llora y uno no sabe por qué y son niños que no se pueden quedar dormidos y que tienen que tenerlos unos cargados los tienen unos cargados y se calman y lo vuelve a acostar y empiezan a llorar y uno dice ¿qué le pasa aquí va muy bien ese tipo de pacientes insomnio niños que son enviados a la cama pero que no pueden dormir el paciente despierta con los ojos muy abiertos como si estuviera asustado sueños agitados con pesadillas niños agitados hiperactivos impacientes no pueden estar en un solo lugar se tienen que mover que quieren algo pero como que eso no lo quiere esto si vuelve y no que otra cosa pero que al al dárselo lo rechaza son muy susceptibles ariscos si son de mal humor cofea o café entonces imagínense el café que supuestamente produce insomnio cuando se toma pero en homeopatía sirve para el insomnio el eretismo mental debido a exceso de actividad actividad mental y corporal que llega hasta la medianoche el paciente permanece lleno de ideas no puede evitar pensar e imaginar elabora numerosos proyectos para el porvenir o sea la famosa rumiación mental la pensadera es muy impresionable humor variable ríe llora y vuelve a reír debido al insomnio descansa despierto y no puede evitar pensar insomnio los niños que despiertan por la noche excitados y queriendo jugar hipersensibilidad de todos los sentidos susceptibilidad particular a las impresiones alegres la deschisolcia californica la homapola de california es un sedante nervioso en insomnio crónico y estado de excitabilidad nerviosa hipersensibilidad sensorial acompañado de desesperación adormecimiento y somnolencia durante el día y modorra persistente el humulus lupulus somnolencia y bostezo durante el día insomnio e inquietud durante la noche agotamiento y neurastenia ansiedad y nerviosismo pesadillas sueños con asesinos con cadáveres con acontecimientos muy impresionantes la ignatia depresión mental e insomnio después de contrariedad de los disgustos insomnio provocado por penas que se viven en silencio manifestaciones funcionales caracterizadas por su movilidad inconstancia carácter paradójico y contradictorio suspira bosteza y llora por nada humor inestable pasa bruscamente de la tristeza más grande a la alegría más exuberante histeria y melancolía cefaleas y gastropatías nerviosas la pasiflora incarnata el flor de la pasión insomnio y convulsiones epileptiformes en niños nerviosos durante la dentición o de origen verminoso insomnio con agitación ansiedad y fatiga después de trabajo cerebral o excitación nerviosa insomnio después de excesos alcohólicos la valeriana insomnio acompañado de agitación motora durante la noche excitabilidad mental con temblor e inquietud sueño alterado acompañado de sueños confusos irritabilidad nerviosa e hipersensibilidad en los sentidos excesiva excitabilidad nerviosa con estado de ánimo muy cambiantes inestabilidad e histeria alternancia marcada de síntomas mentales opuestos el cincum valerianicum insomnio en niños débiles y nerviosos que rechinan los dientes y mueven las piernas sedante nervioso en inquietud motora de las piernas y tirones musculares de origen nervioso estados mentales de melancolía temores angustia aturdimiento dificultad para pensar y ordenar ideas enfermedades hipocondriacas entonces entonces el quieta r14 está indicado básicamente en estrés insomnio angustia en tranquilidad nerviosa y estado de ansiedad por tanto quieta r14 indicado en estados de excitabilidad nerviosa con ansiedad y en trastornos del sueño como por ejemplo insomnio inversión en los ritmos del sueño las parasomnias como el síndrome de las piernas inquietas los terrores nocturnos las pesadillas y el sonambulismo también en depresiones nerviosas exógenas debido a las potencias homeopáticas contenidas en la quieta el medicamento puede administrarse sin ningún riesgo durante el día en personas que manejan maquinario o vehículos entonces esto también es bien interesante porque no produce somnolencia durante el día en casos crónicos quieta puede ser administrada durante un periodo mayor de tiempo pero esto es tan importante mencionarlo no son medicamentos como a veces sucede en la medicina alópata por ejemplo los homeprasoles que uno se da cuenta de pacientes que llevan años tomando un medicamento la homeopatía los medicamentos homeopáticos y estas mezclas homeopáticas tengamos en cuenta que si lo usamos por un periodo demasiado largo puede generar lo que se llama una patogenesia homeopática entonces empezar a producir los síntomas que supuestamente estamos tratando o sea que no conviene usarlos por más de seis meses por ejemplo pero para eso está la evaluación clínica y no poder definir si es que realmente el medicamento le está funcionando o que debemos hacer otro tipo de combinaciones vamos al reno calcín R27 gotero de 50 ml nuevamente hacer énfasis en que son diluciones bajas de estos componentes el ácido nítrico dolores punzantes como consecuencia de afecciones crónicas con inflamación e irritación de las mucosas urinarias hematuria o hemorragias renales acumulación de ácido oxálico y oxalato de calcio con formación de cálculos renales orina poco abundante oscura como asiento de sidra con olor a orina de caballo y sensaciones de la uretra al orinar especialmente frío y albuminoria vuelvo y les insisto miren las descripciones tan detalladas de todas las patogenesias homeopáticas esto es extraído de los libros de las patogenesias de cómo se recogieron todo este tipo de sintomatologías el berberin vulgar trastornos urinarios con dolores erráticos e irradiantes cólicos nefríticos sensibilidad dolorosa de la región renal con sensación de quemadura y ardor dolores que se agravan por el movimiento particularmente lateralizados a la izquierda nefritis e hidronefrosis a consecuencia de la formación de cálculos renales a partir de alteración del metabolismo del ácido úrico con hiperuricemia estímulo a la función hepática y renal en litiasis renal disuria con violentos deseos de orinar y ardores que se irradian hacia los muslos y las caderas particularmente durante la micción orina variable turbia con sedimento rojo ladrillo o amarilla con sedimento gredoso o blanquisco y hematuría el licopodium nuevamente otro le repito que es un gran policresto policresto es porque tiene una gran sintomatología enfermedades crónicas y progresivas con trastornos hepáticos litiasis biliar y renal cólicos nefríticos por litiasis renal e hiperuricosuria alteraciones metabólicas en la formación de la urea presencia de cuerpos cetóricos en la orina glomerulonefritis agudo niños que lloran antes y durante la micción pero que mejoran después de ella sedimento pigmentado en los pañales adultos con dolor en la espalda antes de la micción escalofrío generalizado que sacude todo el cuerpo al finalizar la micción orina con sedimento de color rojo no adherente zarza parrilla oxigenso profunda sobre las vías urinarias especialmente en disuria estranguria y cólicos renales acompañados de escalofríos dolor intolerable al terminar la micción con tenermo vesical violento que arranca gritos al enfermo estando sentado orina gota a gota más si está de pie orina libremente litiasis renal oxálica dolores intensos en la región renal agravación marcada a nivel del riñón derecho sedimentos oxálicos en la orina de o en las mantillas el niño llora antes y durante la micción tiene orina escasa viscosa con sedimento de arena blanca y hematuria el lápiz renalis ayuda en la profilaxis al parar la formación de cálculos entonces por tanto el reno calcín R27 su indicación digamos que la más grande es todo lo que es la litiasis renal o los sedimentos en la orina indicado los cólicos nefríticos y litiasis renal obesical así como consecuencias de los cálculos como pueden ser hidronefrosis gematuria o infecciones de la vía urinarias principalmente con siestitis y cistopielitis se puede asociar reno calcín R27 en el tratamiento de cistitis concomitante con hipertrofia prostática en este caso se asocia con el prostatán R25 y en el caso de cistitis y cistopielitis con bacteriuria se puede alterar la prescripción del cistopilin R18 Diaglucon R40 viene en gotero de 50 ml nuevamente este sí ya tiene una dilución un poquitito más grande el licopodio en este caso es a la D30 un tema un poquito más funcional ácido fosfórico ácido fosfórico no es el mecanismo de los síntomas que aparecen después de una pena profunda o aflicciones prolongadas diabetes juvenil y diabetes crónica depresión mental apatía e indiferencia impotencia sexual asociada a la diabetes emisiones seminales sin erección boca seca pero sin sed poliuria de apariencia lechosa fosfaturia y glucosuria incontinencia urunaria durante la noche medicamento importante en diabetes cuyo comienzo está asociado a la existencia de factores emocionales obviamente esto con seguimiento clínico y no quiere decir que una diabetes juvenil entonces le vamos a dejar de recetar su insulina no se trata de eso se trata de apoyar al paciente con que tenga esta sintomatología arsenic un álbum otro gran policresto diabetes melitus acompañada de ansiedad debilidad y agotamiento nervioso neurastenia y una notable disminución de las funciones vitales causando pérdida de peso astenia y anemia o temblores en las extremidades o úlceras quemantes en las piernas pies o dedos o sea las neuropatías polidipsia que manifiesta gran sed insaciable boca seca labios secos y agrietados lengua seca algunas veces sed porque pequeñas cantidades de agua helada a veces sin deseo de beber licopodion nuevamente enfermedades crónicas progresivas profundas con trastornos digestivos y hepáticos lengua seca blanquizca saburral deseo de cosas azucaradas hambre voraz que se satisface después de haber ingerido algunos alimentos poliuria de orina clara más copiosa durante la noche que durante el día lechosa espumosa y fépida orina con sedimento de color rojo no adherente disminución de la urea presencia de cuerpos cetónicos el natrum sulfúrico diabetes mellitus con boca seca y deseo de bebidas frías o heladas sed todo el tiempo pero más marcada durante la mañana poliuria de orina copiosa que obliga al enfermo a levantarse durante la noche espumosa albuminosa afecciones renales que provocan sedimentación roja en la orina glomerulopatías el secale cornuton el cornezuelo de centeno desbalance circulaciones como claudicación parestesias en las piernas pero sobre todo procesos gangrenosos incluyendo gangrena diabética úlceras gangrenosas de los miembros inferiores con tendencia necrotizante que sangran pero que no granulan por tanto es diaglucon R40 es un coadyuvante en el manejo del paciente con diabetes milito y las complicaciones que hemos visto procesos vasculares neuropatía periférica y alguna sintomatología de ansiedad y ganas de comer cosas dulces o problemas digestivos asociados está indicado como coadyuvante en caso de diabetes melitus una acción de alivio de los síntomas secundarios asociados con la diabetes como son la polidipsia la poliuria y la polifagia depresión agitación pérdida de peso con incremento de volumen de alimentos ingeridos diariamente retinopatía y nefropatía diabéticas neuropatía y ulceraciones diabéticas arteriosclerosis diaglucon R40 actúe sobre la piel fortaleciéndola y evitando las infecciones y ulceraciones y evita la cetoacidosis diabética como estimulante de las funciones de secreción interna se recomienda la administración simultánea de Euglandin F-R20 en mujeres y cuando venga Euglandin M en hombres si se presentan trastornos del metabolismo de los lípidos también se puede asociar el epagalén R7 Spondartrin R73 tiene dos presentaciones gotero de 50 ml y ampollas de 12 ml caja por 10 unidades los componentes ácido sulfúrico acción específica sobre la formación de cartílago artralgia de las grandes articulaciones con hinchazón sin inflamación aguda debilidad dolorosa y rigidez de rodillas y tobillos debilidad en la columna vertebral y de los miembros inferiores el enfermo tiembla sobre las piernas que no pueden sostenerlo y cae fácilmente debilidad general con temblor interior no visible argentum metálicum tiene una acción electiva sobre los cartílagos los músculos y los tejidos blandos periarticulares reumatismo sin una hinchazón articular debilidad rigidez y entorpecimiento de los miembros dolores articulares y sin inflamación ni edema hipertrofia del cartílago que se acompaña de inflamaciones periarticulares y mialgias árnica debilidad del tejido articular y periarticular sensación de cansancio y magulladura generalizada todo el cuerpo parece quebrado altralgias crónicas y progresivas que provocan debilidad intensa que llega a la postración dolorimiento general difuso en todo el cuerpo brionia artrosis especialmente la artrosis cervical rigidez dolorosa de todas las articulaciones pero especialmente el codo la rodilla la cadera la región sacra la nuca las vértebras cervicales y los tobillos que empeoran por el movimiento y que son aliviadas por el reposo causticum dolor y rigidez articular con crepitaciones y nódulos artrósicos debilidad paralizante y dolorosa de los miembros superiores inferiores con afecciones del tejido cartilaginoso y tendinoso rigidez dolorosa de la espalda y el sacro dolores tirantes en los miembros que provocan entorpecimiento deformaciones contracturas y acortamiento de los tondones anquilosis y artritis deformante el ledum afecciones reumáticas agudas o crónicas deformaciones articulares gotosas y luxaciones frecuentes dolores articulares punzantes desgarradores y erráticos reumatismo articular crónico acompañado de dolores óseos profundos que se agravan con la menor presión temblor en las rodillas al sentarse y al caminar hidrartosis de la rodilla y gonartrosis coxartrosis y luxaciones de la cadera por tanto el spondartrin R73 indica básicamente patologías de artrosis sobre todo las de las grandes articulaciones pero como vimos también puede estar asociado a las articulaciones de la columna cervical y rombosacre el spondantrin spondartrin R73 acuerde que lo pueden recetar con el nombre o con el R73 para los que no les gusta estos nombres tan complejos está indicado en el tratamiento de la degeneración articular especialmente en las articulaciones mayores como coxartrosis gonartrosis espondilortrosis todas las afecciones reumáticas crónicas con tendencia anquilósica y deformante el spondartrin se asocia con anginasid cuando hay dolor articular agudo por el tema de las mucosas artritis deformante y también se puede asociar con rutavine que lo vamos a ver más adelante y ahí vamos a ponerle una tareita a todos los participantes rutavine r55 viene en gotero de 50 ml y ampollas de 2 ml en caja por 10 unidades los componentes nuevamente componentes en diluciones bajas síntomas muy físicos árnica sensación de dolor cansancio y magulladura generalizada como si todo el cuerpo estuviera cubierto de golpes es el gran medicamento de los traumatismos agudos un golpe reciente inmediatamente rutavine va muy bien medicamento de las contusiones postraumáticos y los síntomas que resultan de traumatismos como hematomas equimosis provocada fracturas óseas dolores musculares y afecciones inflamatorias de los tendones la belladona inflamación aguda de aparición luzca y violenta inflamaciones locales con tumefacción arrojecimiento dolor agudo y calor local reumatismo articular agudo que presenta articulaciones hinchadas calientes y dolorosas asociadas espasmos musculares la caléndula tiene una acción externa pero también interna sobre todo las heridas traumáticas provocando una cicatrización rápida impidiendo la supuración heridas anfractuosas y desgarradas con tendencia a la supuración y el dolor excesivo úlceras crónicas inflamadas dolorosas costrosas con secreción abundante de pus dolores musculares estirantes y artralges que se agravan por el movimiento echinacea angustifolia acción sobre el sistema linfático en inflamaciones y procesos sépticos afecciones cutáneas que se acompañan de adinamia como picaduras de insectos o mordeduras de animales venenosas medicamento inhibidor de la hialuronidasa dolores musculares difusos secundarios a trastornos de la circulación linfática la chinacea es como el equivalente al antibiótico por decirlo así es como el antibiótico homeopático amamelis la acción de la mamelis después de un traumatismo se resume en detener la hemorragia a disminuir el dolor y la sensibilidad al contacto y favorecer la reabsorción de la equimosis hemorragias pasivas y equimosis de difícil cicatrización acompañada de sensación de magulladura en las regiones afectadas y sensibilidad dolorosa a la presión contusiones y hematomas dolor intenso en las vértebras cervicales y la región lumbar con quebrantamiento y fatiga en brazos y piernas rustoxicodendron dolores musculares o tendinosos de origen reumático infecciosos o como consecuencia de traumatismos que alivian por el cambio de posición y por la presión sensación de machacamiento en la región sacrolumbar que provoca rigidez intensa y mejora por el movimiento continuo y estando acostado sobre una cama dura dolores desgarradores en los tendones y ligamentos periarticulares como consecuencia de esfuerzos físicos o lesiones traumáticas esguinces y tirones musculares la ruta o la ruda efectos de traumatismo o esfuerzo repetido sobre los músculos los tejidos periarticulares y los huesos inflamaciones ligamentarias y tendinitis secundaria traumatismo luxaciones esguinces y fracturas óseas fatiga muscular con sensación de magullamiento todas las regiones del cuerpo sobre las que se acuesta el enfermo estando doloridas como si hubieran sido golpeadas brutalmente sensación de fractura en la columna vertebral y en los miembros dolor contuso a nivel del cóccij y la región lumbar que se extiende a las caderas y a las piernas periosteitis y osteitis el sinfitum que es el suelda con suelda que es el de unión de fracturas traumatismo de los huesos y el periósteo dolores extremadamente vivos punzantes agudos consecutivos a una fractura sinfitum favorece la osteogenesis y hace desaparecer la sensibilidad del periósteo este es un traumatismo dolores persistentes después de la curación de una herida incluso útil en traumatismo del globo ocular rutabine R55 entonces indicado en lesiones de todo tipo traumatismos prevención a agresiones actividades violentas extracciones dentales etcétera por ejemplo los que juegan rugby que se golpean los que hacen ciclomontañismo que están expuestos a múltiples caídas o incluso el que haga una práctica deportiva que va a ser un sobreesfuerzo extremo también puede prevenir un poco los dolores musculares y óseos antes de la actividad deportiva y después de ella después de traumatismos bien sea por un accidente o por eventos quirúrgicos entonces por ejemplo todo lo que son las cirugías de traumatología que tienen material de osteosíntesis o arreglo de fracturas o cirugías estéticas liposucciones mamoplastias todo lo que son abdominoplastias todo lo que estas que implica un traumatismo que el paciente va a quedar en general quedan con mucho dolor y muchas equimosis moretones etcétera si lo puede empezar a tomar desde antes y después usarlo de manera continua seguida en los primeros días la resolución de estos hematomas es mucho más rápido todo lo que es patología traumática de parte blanda la traumatología deportiva perdón y dolor como agujetas indicado en las lesiones consecutivas un traumatismo incluyendo heridas contusiones fracturas óseas luxaciones esguince hematomas tumefacción de los tejidos blandos periarticulares edemas post para que no 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 todos se lo debemos hechito entonces teniendo toda esta historia todas estas posibilidades terapéuticas todas esta todo este listado patogenético del gran abanico de acciones que pueden tener estas mezclas de sustancias vegetales animales conjugadas en cada uno de estos productos entonces va a ser una tarea y de pronto se pueden ganar un premio adicional yo aquí lo voy a comprometer voy a comprometer aquí a Verónica a los que manden el mayor listado posible de con qué se puede asociar Ruta Vine yo creo que ya ya lo vimos anteriormente pero puedo asociarlo con lo que ustedes quieran así que esperamos sus aportes y sus preguntas yo creo que ahí ya damos por terminado recorrimos 10 medicamentos o sea ahí nos disculpan un poco el acelere esta esta charla tal cual así como está vamos a autorizar para que para que la tengan todos tratamos de recoger como le digo las patogenesias desde el punto de vista de la sintomatología física porque hay medicamentos que además tienen sintomatología muy mental que eso ya es otro ámbito de la homeopatía pero que vale la pena tenerlo en cuenta y lo otro es la gráfica los dibujitos las fotos de de todos los medicamentos para que ustedes también vayan entendiendo de dónde provienen de dónde se extraen estas cepas o estos productos sobre todo vegetales animales y minerales principalmente principalmente ¿qué es lo que se trata?